Pan integral, vino blanco, patata, tomillo, pimiento verde, cebolla, ajo, chorizo, pimentón dulce y orégano y por último, huevos. Para las patatas panaderas, pelar las patatas, lavarlas, cortarlas en medias rodajas y comenzar a sofreírlas en una cacerola con un chorreón de virgen extra. Cortar en juliana la cebolla y añadirla junto con los pimientos verdes troceados, 4 dientes de ajo enteros y golpeados, salpimentar, espolvorear con tomillo seco, mezclar bien y dejar cocinar. Verter el vino sobre las patatas y dejar al fuego hasta que estén tiernas. Para los picatostes, cortar el pan en dados, disponerlos en un cuenco y humedecerlos con un poco de agua. Salar, añadir media cucharada de orégano y media de pimentón dulce. Mezclar bien con las manos y reservar. Por otro lado, comenzar a sofreír el chorizo troceado con 3 cucharadas de virgen extra y agregar los dados de pan. Cocinar al fuego removiendo de forma permanente hasta que los picatostes estén bien crujientes. Finalmente, freír los huevos en virgen extra caliente. ¡Gracias!